Y bueno, darles a conocer las actividades que tenemos con motivo de los 95 años que cumple la Benemérita Institución en San Luis Potosí, que esto habla de la confianza y de ese respaldo que hemos tenido por parte de la población. Y bueno, pues lo vamos a conmemorar de la siguiente manera, el día 7 de noviembre, que es el día en que se conmemora los 95 años, tendremos una misa de acción de gracias y posteriormente por la tarde tenemos un evento muy importante que es el desfile de moda. Este desfile tradicionalmente se ha hecho a través del apoyo de las damas voluntarias y en esta ocasión no es la excepción, ellas se han dado a la tarea de hacer algunas alianzas con firmas importantes, participa la Plaza San Luis y parte o una parte importante de los locatarios que trabajan ahí, que venden sus productos.